...que acudía al campo y de la propia gente de la ciudad que conmigo se portaron de manera cariñosa. Pero desde luego la sociedad deportiva de Compostela conmigo se portó fatal. Y te vuelvo a decir, Bermúdez, que vergüenza les tenía que dar que encima digan que si no tengo denuncias o no sé qué. Coño, si esto es muy fácil, es llamar a la Federación Española de Fútbol y que le remitan mi expediente. Y allí se demuestra, insisto, con esa sentencia en firme del Comité Jurisdicional, el dinero que se me debe. A ver, lo que se alega ahora en contra de Luis Ángel Duque. ¿Por qué Luis Ángel Duque no protesta las letras que son impagadas? ¿Pero cómo que no protesto las letras? Si yo voy a Caja Madrid para poder hacer efectivas esas letras y a mí nadie responde ahí con dinero. O sea, si encima dicen que eso va en mi contra, bueno, esto es la hostia ya. Las letras las firma la Sociedad Anónima Deportiva Compostela y no las avala o acepta nadie, ningún directivo. Pero bueno, te quiero decir que ahí hay un reconocimiento de deuda que a mí la Sociedad Deportiva Compostela me debe ese dinero. Y entonces, vuelvo a decir, yo vía federativa, que es mi camino y mi órgano, mi organismo, mejor dicho, es por donde denuncio. Entonces, la Federación Española de Fútbol es la que le tiene que exigir el pago a la Sociedad Deportiva Compostela. Lo que pasa es que, pues no sé qué coño se alegarían, que si, por supuesto que no tenían dinero, que allí no había nadie, pero yo he actuado, pues como tenían que actuar, vía federativa. Otra cosa es que se agarren a lo que quieran para no pagarme y no hacer frente a la deuda. Hombre, aquí los tíos nos vestimos por los pies y encima, y vuelvo a, reitero, joder, que hay una sentencia en firme del Comité Juridicional. O es que el Comité Juridicional de la Federación Española de Fútbol no pinta nada en este tema. Hombre, que yo he subido dos veces, además, a Compostela, y me reuní, pues no sé, entonces, en unas oficinas en frente del estadio. Con los administradores concursales. Pues sí, no sé quiénes eran, y estuve reunido con ellos y tal. Y entonces, pues te decían que el tema estaba muy difícil y no sé qué. O sea, que yo he dado todos los pasos que tenía que dar, los que no han dado ni medio paso han sido los que tenían que dar la cara y los que tenían que llegar al frente y decir, oye, mira, tenemos esto y ahora pues no hay dinero, te vamos a pagar. Como me decía el fallecido Eusebio Martín del Comité Nacional de Entrenadores, que decía, joder, Luis Ángel, pues que te paguen aunque sea 600 euros al médico, pero ¿qué más quisiera yo? Si allí nadie da la cara y nadie paga nada. O sea, que te quiero decir, Bermúdez, que me parece una desfachatez y una falta de hombría y una vergüenza que estén ahora diciendo estas cosas cuando, insisto, en la Federación Española de Fútbol está todo, absolutamente todo, demostrado clarito y todo a mi favor. A ver, dos cosas más que se dicen de este tema. Mira, el Leganés, cuando al Compostela le bajan de segunda división por deudas, es el que compra la plaza, ¿no? Paga sus deudas, creo que fueran sobre 108 millones de pesetas. Sí, no sé si son 108 o 180 millones de pesetas, sí. Vale. Dice Caneda que Luis Ángel Duque, como era Leganés, no se quiso apuntar ahí sus deudas y las pudo haber cobrado de esa candidata. Mira, si Caneda dice eso, no tiene vergüenza. Ni vergüenza ni cojones. O sea, que no me ande tocando a mí los huevos, porque mucho llamarme a mi casa diciéndome que me he portado muy bien y que no sé qué, eso es mentira. O sea, es mentira. Y a mí, desde luego, no me va a hacer comulgar con ruedas de molino. Luis Ángel Duque hace el trámite que tenía que hacer. Y yo, el trámite que tenía que hacer fue el que hice. Vía Federación, vía Comité Nacional de Entrenadores. ¿Qué coño tiene que ver que el Leganés compre? Si yo no tenía ninguna relación con el Leganés, ni muchísimo menos. Si el Leganés compra la plaza porque, efectivamente, el Compostela no puede pagar. Y estamos hablando, pues ahora mismo, no recuerdo, pero me parece que yo estuve en el Compostela 2001-2002 y la 2002-2003, que fue con la 2003-2004, es cuando el Compostela está ya en segunda división B. Si yo al Leganés, si pasaron, me voy a la cultural y de la cultural me voy a la Almería y pasan dos temporadas o tres temporadas antes de volverme ya a vincular con el Club Deportivo Leganés. O sea, que se deje de rollos y, desde luego, vamos, me brindo a un programa de moderador tú y un cara a cara con José María Caneda Antelo, a ver si eso mismo que dice, no sé si te lo ha dicho a ti. No, no, lo ha dicho en estos micrófonos. Pues bueno, pues eso mismo que ha dicho en esos micrófonos, a ver si tiene cojones para decirlo delante de mí. Y ya por último, bueno, pues la otra alegación que, bueno, también hace el Compostela y también la manifiesta Caneda es que, bueno, pues Luis Ángel Duque no se presenta en tiempo hábil a la lista de acreedores cuando se abre la liquidación que todavía está sin cerrar en el juzgado de Leomercantil de la Coruña. Pero si a mí nadie me comunica, además, eso me imagino que por la justicia ordinaria, a mí nadie me comunica que tengo que presentarme en ningún plazo ni en ninguna cosa, porque te vuelvo a decir, Bermúdez, es que yo hago toda mi reclamación y toda mi denuncia vía federativa. Entonces, tú lo puedes hacer o por vía federativa o por vía ordinaria. Pues yo lo hago por vía federativa porque es la que me corresponde como entrenador nacional de fútbol que soy y para eso tengo mi comité nacional y para eso tengo la Federación Española de Fútbol. ¿Que luego a nivel, a lo mejor personal, lo puedes hacer también por la justicia ordinaria? Pues no lo sé si se podría hacer por la justicia ordinaria, pero insisto, en la Federación Española de Fútbol está todo el expediente con la sentencia en firme y todo a mi favor. Entonces, que se dejen de dar vueltas y marearlas a perdir, porque vamos, te vuelvo a decir, te vuelvo a decir, estoy muy dolido y ahora, con esto que me estás contando, yo creía que este hombre se vestía por los pies, pero me estoy dando cuenta que, en absoluto, y todo lo que dice que conmigo se me quiere mucho y que me he portado muy bien y que he sido muy honrado y muy honesto, por supuesto que soy muy honrado y muy honesto, pero desde luego, él conmigo me está dejando mucho que desear y desde luego, vergüenza le tenía que dar el poder expresarse así porque está mintiendo. Y termino diciéndote que cuando quiera, y donde quiera, hago un careo, un cara a cara con él, a ver si eso que dice en esos micrófonos, lo dice delante de mí, porque lo podrá decir, lo podrá decir, pero estará mintiendo y él sabe que está mintiendo porque en ningún momento eso ha sido así. Bueno, el Compostela hace 10-12 días que nos ha comunicado que ha vuelto a tramitar la licencia de su actual entrenador Jesús Baleato, ¿tú entiendes que no se la van a despachar? Hombre, evidentemente, porque si eso depende del Comité Gallego de Entrenadores y por consiguiente del Comité Nacional de Entrenadores, el Comité Nacional de Entrenadores me imagino que dará orden al Comité Gallego porque yo estuve la semana pasada precisamente tanto con Félix como con Óscar del Comité Nacional, me enseñaron lo que la asesoría jurídica preguntaba y desde luego han contestado diciendo que a mí se me sigue adeudando la cantidad que me adeudan y por lo tanto no tramitarán la ficha, vamos, pero ese es un tema que compete al Comité Nacional. Por supuesto que yo voy a estar detrás y voy a estar informándome del propio Comité Nacional pues cómo sigue esto, vamos, ya te digo que desde luego si tramitan la licencia del entrenador que yo, dicho sea de paso, no tengo absolutamente nada que ver con este señor ni nada, pero ese será un tema que el Comité Nacional y a través del Comité Gallego no deberá de tramitar la licencia porque eso está en las normas de la Federación Española de Fútbol. Si no han liquidado las cuentas con el entrenador no pueden tramitar la ficha y si la tramitan, pues bueno, ellos sabrán lo que hacen y de luego habrán incumplido. Y ya te digo, yo era un tema que le tenía ahí, pero desde luego tal como se está tomando, vamos, voy a ir hasta el final y si tengo que ir a UEFA voy a ir a UEFA y si tengo que ir a Lozano a través del estatuto del trabajador o del entrenador o del jugador por supuesto que voy a ir. Ahora es que no me voy a cortar un pelo, insisto, por lo mal que se están portando y encima mintiendo como están mintiendo. Bueno, entonces entiendo que no sería posible aquello de que dice el refrán, que vale más un mal acuerdo que un tema judicial, o sea, no podríamos llegar, bueno, pues hay un entendimiento sobre los 60.000 que te desadeuda. Pero Bermúdez, pero si para poder llegar a un entendimiento, joder, se tendrán que poner en contacto conmigo. Si conmigo personalmente no se han puesto en contacto, nada más lo que te digo, que Caneda me ha llamado tres o cuatro veces diciéndome por lo que os he contado. Bueno, si a mí, ellos lo tienen muy fácil, que a través del Comité Nacional de Entrenadores, si quieren, nos reunimos en Las Rozas, en el Comité Nacional, en la sede, donde haga falta. Pero si no se ponen en contacto, yo no puedo llegar a un acuerdo con quien no se pone en contacto conmigo. ¿Conmigo se ponen en contacto? Pues yo de luego no le deseo ningún mal a la sociedad deportiva de Compostela, ninguno, en absoluto. Ahora, lo que no estoy por la labor es de que se rían de mí como se vienen riendo desde hace varias temporadas. O sea, que la cosa es, yo lo mismo que te digo que estoy abierto para un careo con Caneda, estoy abierto para un acuerdo con quien corresponda, por supuesto que sí. Bueno, pues igual que tengo yo y esta redacción deportiva, el teléfono de Luis, que siempre está abierto para los viejos conocidos, también lo tiene Caneda, y bueno, si es posible que haya el acuerdo. Luis, muchísimas gracias por, bueno, pues aclarar tu postura, y bueno, un poco lo que alegas en defensa de tus derechos y de tus deudas. Muchas gracias. Venga, un abrazo, Luis. Otro abrazo para vosotros. ¿No sabéis llevar el éxito? Gracias.